La verdad tenemos muchos nervios, estamos a un día como de pasarnos a vivir en el camper Muchas cosas juntas, muchos sentimientos encontrados Vamos a buscar el spot para la primera noche, no tenemos ni idea Muy feliz, no puedo creerlo mi amor No puedo creer que en este instante vaya a meter toda la ropa dentro del camper que llevamos haciendo por más de 8 meses O sea, como que todavía no me lo creo No me lo creo Esta aventura de hacer nuestra propia casa rodante ha sido toda una montaña rusa Han pasado cosas terribles, como la vez que se nos metió agua al camper, muchas goteras La vez que quedaron mal hechas las ventanas y no nos pudieron entregar a tiempo La vez que nos hicieron mal la estructura desde el principio Y nos tocó contratar a otro soldador para que la hiciera Pero también han habido cosas muy emocionantes Esto de hacer toda nuestra casa sobre rodas Sin duda alguna ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido en toda mi vida Puso a prueba mi paciencia, puso a prueba muchas cosas dentro de mí Y también puso a prueba nuestra relación Ricky y yo sobrevivimos a construir nuestra propia casa sobre ruedas Estamos demasiado emocionados Voy a empezar a meter la ropa dentro del camper Dentro de todo el camper Dentro de mi mini closet A ver si me cabe todo lo que planeo llevar Y sin más triámbulos Empecemos Bueno, empecemos a poner todo allá Ese es el closet Todo esto me tiene que caber en esas dos cajoncitos Empecemos ya La verdad Uy no, Dios mío, ¿qué es esto? Les prometo que voy a empezar a salir después de esta camperización Como más organizada Con el pelo limpio Bueno, todo Les prometo Con ropa limpia Esta camperización me ha dejado vuelta una nada Este pantalón va para la basura claramente Aunque lo quisiera mandar a enmarcar Pantalón utilizado durante seis meses seguidos En la camperización de la clandestina 4x4 Avísenme si quieren que alguno de ustedes les mande este pantalón Que tiene mucha buena energía Mucha buena vibra Para que ustedes hagan sus proyectos O su casa o su casita rodante Como esos zapatos Esos zapatos Que vi que están vendiendo Así súper usados, súper desgastados Mejor dicho que valen una millonada Yo creo que así voy a vender el pantalón Que Isa por ahí Utilizó en la camperización Millonadas Esto es una reliquia señores Ricky ¿Cómo estás empacada? Al pelo, al pelo Ahí vamos O sea, eso no te va a cerrar mi amor Claro que sí Mi amor, no te van a cerrar Enrollito mejor mi amor Y así te caben mucho mejor Dios mío, la diferencia De empacar es toda O sea, uno se da cuenta Quién tiene un toque empacando Y quién es la persona más relajada del mundo entero Ojo, no me dejó empacarle Yo me ofrecí y le dije Ricky, yo te empaco No, después no encuentro las cosas Después no encuentras las cosas Hoy es día de dejar las cosas tal cual como las encontramos Nosotros trabajamos en este taller Y en este mini taller hicimos todo el camper Pero en este momento quiero que vean cómo está después de una camperización ¡Pum! Por aquí Vamos a... No se asusten, por favor No se asusten Vamos a entrar Aquí estoy poniendo la basura Estos todos son retazos de madera que nos sobraron No sé si se acuerdan cuando les mostré Todo organizadito acá Que esto, que lo íbamos a mantener así Bueno Bueno, ya terminamos de organizar Pareciera que no está organizado Pero sí está organizado Así termina Ahora sí, manos a la obra A organizar La verdad tenemos muchos nervios Estamos a un día como de pasarnos a vivir en el camper Igualmente vamos a volver a la finca Vamos a estar como por los alrededores Pero pues tenemos que despedernos de la familia Tenemos que despedernos de los amigos Arreglar un par de cosas aquí en la finca Pero bueno, ya estaremos viviendo 100% aquí dentro del camper Y qué nervios Fueron cuatro meses, no un poco más Creo que por ahí seis meses En este hermoso lugar Ricky, ¿qué sientes? Muchas cosas juntas Muchos sentimientos encontrados Pero feliz Muy feliz de seguir Muy feliz de Haber estado acá De haber compartido con mi familia Muy triste también por irme Son muchas cosas al mismo tiempo Pero bueno Esa misma incertidumbre de salir la primera vez Igualito Ah, y me di cuenta que no les mostré Cómo quedó el taller Más temprano Todo esto que ven acá Pum Es para reciclar Y por acá ¡Vualá! Qué diferencia, ¿no? Acá está toda la herramienta Que nos prestó mi papá Sin toda esta herramienta No hubiéramos podido Hacer lo que hicimos Así que muchas gracias papá Por habernos prestado todo esto Esto nos salvó la patria Qué nostalgia Dejarlo De verdad 9 y 16 de la noche Y la ansiedad no nos deja ¿Qué estamos haciendo Ricky en este instante? Alumbra Llenando el agua Llenando el tanque Estrenando Este detallito Que nos lo regaló uno de ustedes De hecho Sí Este toma para el agua El toma para el agua Lo pusimos acá Acá que está marcado Va a ir Una toma corriente Que vamos a poner después Que entre tantas cosas No la pusimos Pero bueno Ahí va llenando el agua Qué emoción Y desde acá Se alcanza a ver Allá El tanque No, tiene que alumbrar un poquito más A ver, alumbre No, no se alcanza a ver Ah, sí, vean Allá, allá, allá Sí El nivel Entonces ahí vamos viendo Cómo va subiendo Bueno, ahí ya creo que lo vio la gente Ahí Ese flotador Ese flotador Y la gente se preguntará ¿Por qué lo estamos haciendo hasta ahora? Bueno, mañana salimos muy temprano Al matrimonio de mi hermana Y la verdad No podemos dormir de la ansiedad Así que decidimos hacerlo hasta ahora Para dormir en paz y tranquilos Saliendo de lo que fue nuestro hogar Por muchísimo tiempo Vamos muy cargados Claramente Todas esas cosas No las vamos a llevar de viaje Pero tenemos que dejarle algunas cosas a mi mamá Otras a mi papá En fin ¡Qué tristeza! Ricky ya ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Estamos muy feliz! ¿Qué cantidad de sentimientos, no? Ok Y tú, Río Ya, despídete, despídete Hace casi tres años atrás Salimos con unas mochilas al hombro Con mucha incertidumbre Y muchas expectativas A recorrer Sudamérica Hoy, después de siete meses de quietud Volvemos a salir Llenos de sueños Y con la mente clara De que esto es lo que queremos para nuestra vida Vivirla al máximo No puedo negar que no siento mucha nostalgia Decir adiós a los lugares Y a las personas que te hacen sentir como en casa No es fácil Pero a veces, para cumplir nuestros sueños Debemos renunciar a algunas cosas Así que desde ya Bienvenidos a esta nueva etapa de Isa por ahí Ricky y Río En La Clandestina 4x4 Estamos saliendo del matrimonio de mi hermana Fue un día demasiado increíble Junto con toda mi familia Un excelente día Para empezar oficialmente nuestra aventura Nuestro viaje Hoy va a ser la primera noche En la que vamos a dormir en el camper Son las siete de la noche Nos falta comprar una cobija Porque está haciendo mucho frío Y no tenemos cobija Entonces tenemos que ir a Home Center O algún lado A conseguir una cobija Y luego Poder encontrar Donde dormir Estoy nerviosa Estoy ansiosa Pero la verdad Fue un excelente día Para empezar esta mega aventura De La Clandestina 4x4 Siete de la noche Y ni idea de dónde vayamos a dormir Y la rumba continúa Vaya primera noche En La Clandestina 4x4 Ya Salimos del matrimonio Después de mucho La cobija que les estaba contando Es esta Nos la prestó nuestra suegra por ahora Mi suegra Y mañana vamos a comprar El plumón Correcto ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a buscar El spot Para la primera noche No tenemos ni idea Conocemos toda la ciudad Y no tenemos ni idea Dónde ir a dormir Vamos a Explorar un lugar A ver si sigue igual Que como era antes Y dormimos allá Si no Nos toca devolvernos Y buscar un Spot overland Sí Exacto Algo muy importante Que me pareció a mí Mientras Ricky maneja Y es que Como conocemos la ciudad Sabemos mucho De las zonas Inseguras Que a uno le parecen Inseguras Y pues Normalmente Cuando uno es turista No piensa tanto en eso ¿Sí o no Ricky? Sí No Uno no tiene prejuicios De los lugares De la ciudad Nosotros siempre Nosotros siempre En donde dormíamos En las poquitas ciudades Porque siempre Habitamos ciudades Siempre en los locales Nos decíamos Oiga yo ahí no dormiría Esto aquí es peligroso Yo aquí no Y nosotros como que Llevamos un mes ahí Ya bueno Nosotros llevamos un mes acá Y no ha pasado nada Porque no tenemos Esos prejuicios Pero igual En cualquier parte Puede pasar Nos pasó En el centro de Bariloche Trataron de robarnos Al mediodía O sea Entonces las cosas pasan Donde sea pasan Pero pues Sí Los prejuicios De los lugares Lo hacen a uno Tenerle más miedo No Entonces eso Nos está pasando En nuestra ciudad Ya descartamos un lugar Porque sabemos Que puede llegar A ser inseguro Pero muy seguramente Un turista vendría Y dormiría en ese lugar Entonces no sé No sabemos No sabemos Por ahora Estamos ansiosos Esperando que el semáforo Pase a verde Y Ansiosos De nuestra primera noche ¡Vamos! Estamos llegando A un lugar Que se llama La Florida Y es Donde Estamos Donde Enrique y yo Estudiamos Ahí quedan Los colegios Ahí quedan los colegios Tres colegios En Manizales No más Como cinco colegios En Manizales Quedan ahí En la Florida Y es una zona Muy campestre Muy 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 Campestre Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nocturna Bueno Bueno Nos acaba de pasar Algo muy bacano Y es que Una camioneta Que estaba allá Al frente Nos paró Y nos dijo Soy fan de ustedes Soy fan de ustedes Ustedes no saben La emoción Que nos da Cuando nos paran Y nos dicen Oigan Somos fans Nos seguimos Y hoy En la primera noche Que nos digan eso Nos da demasiado Aliento Bueno Bueno Esto acaba de suceder Claramente La zona De nuestros colegios Estaba supremamente Cambiada Y ahora Hay demasiadas casas Demasiados conjuntos Está como Mucho más cerrado Absolutamente todo Y lo que nosotros Nos acordábamos Que había Un río Que era bonito Que esto Que lo otro Bueno Está cerrado Tiene muchas casas Entonces Pues Decidimos No dormir allá Nos vinimos A otra parte En plena ciudad Vean Edificio Casas Y aquí Hay Un parqueadero Que esperemos Que no nos saquen Vamos a ver Primera noche En el camper Todo puede pasar Exacto A la mitad A la mitad De la noche Todo puede pasar Prende la luz Bueno Ricky Vamos a ver Que se cayó Porque estuvimos En destapada Esto Obvio Hacía ruido Tun 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 Uy pero Ni el plastiquito Se cayó Pues Uy vamos bien Nada se cayó Mi amor Vamos bien Será que si ahora Acá todo se cae No mi amor What Y acá Y acá Y acá Bueno Aquí sí Un poco de terremoto Tenemos que arreglar esto Acá sí Un poquito de terremoto Ábrete allá A ver Cómo están Las cosas Todo bien Todo en orden Todo bien Bueno Primera noche En el camper Gente Uy Qué emoción Ya quiero dormirme No No me caben Listo Bueno A Prepararnos para dormir Sí o no Rico Ya Voy a traer la cobija Listo Voy a traer la cobija Voy a llevar la cobija Esta es la cobija Que nos prestaron Espero que no nos congelemos De frío Y Aquí tengo algunas otras cosas Esto está demasiado Cochino Río No entiende todavía nada La cobija Uy Vamos para arriba Ay Qué cosa tan Oigan No saben el frío Que está haciendo O sea Ustedes no entienden El día Tan frío Friolento Que elegimos Para que fuera Nuestra primera noche Qué frío Qué frío Qué frío Tú qué piensas Loco Dime qué piensas Cuéntame Dímelo Háblame Por favor Háblame Háblame loco Háblame Bueno Bueno Estamos poniendo en este momento Los aislantes Para no morirnos De frío Porque la verdad Está haciendo frío Nosotros venimos de Ocho meses De calor profundo Y vean cómo funcionan Los aislantes de bien Esa presión No tienen imanes No tienen nada Simplemente ahí A presión Y ahí sí bajamos La cortina Y tenemos Para todas las ventanas Los que me siguen Desde la clandestina 1.0 Saben que son Estas dos cosas Y que yo soy amante A estas dos cosas Esto es para Hacer pipí de noche Esto es un embudo En silicona Plegable Los que venden Normalmente Para que las mujeres Orinemos paradas Que son estos No me gustaron Porque este rotico Es como muy chiquito Y este sí que me gustó Porque es plegable Y este hueco De aquí es grande Entonces uno no tiene Que encholar En ninguna parte Y es para hacer chichí Por las noches Esto se mete aquí Botellita Y sale Esta mañana Estaba muy preocupada Porque no tenía Esto ¿Sí o no mi amor? Sí, absolutamente Preocupada O sea Yo le decía A Ricky Yo no puedo pasar Mi primera noche De camper Si no tengo esto Esto es indispensable Para yo poder dormir bien Porque yo orino Muchas veces Por la noche Ustedes no saben Lo que yo anhelaba En la clandestina Poder hacer esto Poder lavarme la cara Tener una rutina De cuidado Facial Dentro del camper O sea Amo Mejor dicho Mujeres Tírenme tips En los comentarios De cuidado De la piel Porque Mejor dicho Isa por ahí Se viene con toda Limpiándose la piel Organizándola Y cuidando el agua Obviamente Dios mío Qué delicia Y la toallita Hágame el favor Mi amor Qué felicidad Cierto No puedo creer Mi amor Me vaya a dormir En el Unaban Con la cara Limpia Qué emoción Y bueno Me falta como una cremita Hidratante Saben Recomiéndeme Cremitas hidratantes Qué crema Creo que no tengo Como una cremita Para echarme en este instante Y creo que la necesito Recomiéndeme O sea Estamos acá Sentados Y de verdad Como que Yo siento que estoy soñando O sea Yo no siento que esto sea real Yo siento que Es un sueño O sea Tantas cosas han pasado Para que llegue este día Mi amor Cuántas veces Habíamos dicho nosotros Ay qué rico Que fuera O sea Estar durmiendo en el camper Uy Sí Y Tantos altibajos Una montaña rusa De verdad De verdad Uy no Pasaron demasiadas cosas Para que llegara este momento Y estamos tan felices De poder disfrutarlo En familia Como no lo merecemos Estoy muy feliz No puedo creerlo Mi amor Cierto que no entiende nada Obviamente le va a costar Adaptarse a la nueva casita A la nueva realidad Sí Pero como todos Le va a costar Como a todos Salir otra vez De la zona de confort Como si nunca hubiéramos viajado De verdad Empezar de cero De verdad De verdad que sí Porque estos ocho meses Por más de que uno no quiera El sistema te vuelve a atrapar Y eso que estuvimos en la mitad de la nada En una finca Y poco a poco El sistema te vuelve y te atrapa Entonces es otra vez Salirnos de ese sistema Que es súper fuerte ¿No? Sí Es difícil Es difícil Arriba le vamos a tener Esa cama preparada Esa que ven ahí Y aparte de eso Tiene esta cama Que le vamos a poner en el piso Y bueno Él irá decidiendo Cierto mi amor Como Que lugar Le queda más cómodo Que lugar necesita Como para que se vaya adaptando Primero le vamos a dar Esos dos lugares Y ya cuando veamos Que No Solo le gusta el piso No Solo le gusta el sofá Pues se lo vamos adaptando mejor Porque él es el consentido De esta casa Él es el rey El rey Eres hermoso río Te amamos Ya estamos a punto de dormirnos Y yo solo espero No pegarme contra el techo Yo quiero que vean ustedes Lo cerquita que quedamos Ya con almohada y todo Del techo Claramente Esto será Una prueba y error Pero Uno se acostumbra Todo De eso Si estoy segura A todo uno se acostumbra Entonces después de Veinte golpes Acá Me acostumbraré Y después de que tenga Veinte chichones En la cabeza Pues me acostumbraré A dormir así Y así Toca meterse Aquí adentro Como gateando Ricky ¿Te puedo grabar? Sí Ah Rick Hola mi amor Hola Si estamos cerquita Quedamos Re cerquita Pues yo estoy bien Estás bien Mi amor Ay Dios mío El celular Bueno Les contaremos Y les reportaremos Si hoy Primera noche Nos pegamos Con el techo Pum 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 Pero básicamente El diseño Es un bosque Importante ¿Quién nos hizo el diseño? Ricky ¿Quién nos hizo el diseño? ¿Quién nos hizo el diseño? ¿Quién nos hizo el diseño?